Mi bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos la habilidad del nuevo operador Que por cierto, sabemos quien es el nuevo operador Lo voy a decir, no Ubisoft, soltame el brazo Amigos, tenemos ya prácticamente la habilidad revelada Del nuevo operador, que por cierto es atacante No sin antes, vamos a empezar con ciertas cositas La primera es que estamos en directo en Twitch Hola que tal, que tal, como estamos Estamos en directo con drops de Rainbow Siege Totalmente gratis, solamente por verme Me ves durante unas cuantas horas Y tienes recompensas exclusivas como packs de eSport Alfa packs de estos eSport así que igual en un futuro los puedes vender Los puedes conseguir gratis aquí en mi canal Hola gente, que tal, como estáis Más cositas, mi Twitter, síganme en Twitter Porque vais a enterar de todo lo nuevo lo más rápido posible Y ya, dicho todo esto, amigos, volvemos El nuevo operador es Deimos Hemos subido justamente un trailer hace una hora Donde podemos ver justamente todo esto ¿Vale? Porque Deimos va a ser el nuevo atacante de Rainbow Siege Y en fin, si no sabéis quién es Deimos Mírense a este vídeo, mírense a la historia de Rainbow Siege Y comprenderéis absolutamente todo ¿Vale? Dicho ya todo esto, vamos a ver qué es lo que hace el nuevo operador Pero todos sabemos que es atacante Por el hecho de que, bueno, pues está aquí Valkyria y Melusi y ahí todos con días en el baño Haciendo a saber qué Y pues el único que queda es Deimos ¿Vale? Voy a poner esto aquí un grandecito Vale, perfecto Vale, vamos a ver detalles Por cierto, tengo que decir que yo ya sé lo que hace Deimos como tal Sé todo, ¿vale? No puedo decir absolutamente nada Solo lo que ve en esta imagen Vale Está por aquí, escondidas cual ratas Tanto Valkyria como Melusi De reponte dice por... De reponte, ¿sabes? Por la cara Mi moto al pene de reponte Valkyria ha sido tarjeteada por... Y bueno, este es Deimos Pasa que no hay que poner, pero es Deimos, ¿vale? Valkyria ha sido localizada o identificada por Deimos ¿Vale? Una vez que ha sido identificada Parece ser que llega ¡Hoy va! Una especie de droncito Que justo ese droncito Para la gente que no lo viera O que no lo sepa Es de la miniatura y la imagen Que mostramos hace algún que otro día Creo que fue hace dos días Que veíamos ahí a Deimos Con un droncito aquí Vador en la mano Y con su pistola detrás ¿Vale? Pues lo dicho Este droncito lo que hace parece ser Es identificar a alguien O al menos perseguirlo ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que está pasando toda esta... ¿Ves? Aquí vemos el droncito Mientras vuela alrededor de suya Luego de repente le meten... Pues le meten todo, ¿no? Le meten por todos lados, la verdad No voy a deciros mucho más Solamente lo que se puede ver aquí en la imagen De momento hemos desplegado Bastantes cosas que no se sabían Bueno, entre muchas comillas, la verdad Porque citaciones, en fin, everywhere Pero bueno Pero bueno Atacante Deimos Y es un cazador Eso sí lo podemos decir Porque bueno Ya se sabe desde hace un par de días Que va a ser un peor cazador Pero bueno ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Qué creéis que va a hacer? Aparte de seguir a alguien Con su droncito Y que luego encima le meta ahí Por todos lados ¿Crees que esto Tiene que ser? O sea, puede cazar a una persona Que simplemente la tenga delante O puede cazar a una persona Que esté donde esté O sea, este dron Ah, ¿por quién va? ¿Qué creéis vosotros? Yo no tengo ni idea Guiño, guiño Codazo, codazo ¿Qué más podrá hacer? Igualmente ¡Adiós! Pero esto Un detalle bastante importante Solo voy a decir Mira, lo importante realmente De aquí Es Esto Que se escucha aquí Solo diré eso Por cierto También se ha revelado El logo Vale, pues mira Ya también puedo decir Eso También tenemos aquí El logo Bastante guapo La verdad Ahí la calavera de Deimos Tal cual Pero bueno Lo dicho Tenemos esto por aquí Curiosote, ¿no? Bastante guay Sin más gente Seguimos por aquí En vivo En directo No, no se escucha el Oh, 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 oh Aparte de eso Vale, son los disparos Que suenan Pero yo Callado Yo no sé nada Deimos ¿Qué es Deimos? ¿Se come? No lo sé Amigos, seguimos en directo Vale, que estamos viendo aquí Los partidos Que hoy se juega la final De ganadores Y mañana ya la final No, mañana no Creo que el domingo Se juega la final de finales Pero bueno Gente, like arriba Suscríbanse Y por supuesto Compartan el vídeo Compartan Compartan Ahora sí Seguimos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.